El Día del Consumidor se celebró en la plaza 23 de marzo de nuestra ciudad, donde se instalaron distintos stands para entregar información a los consumidores sobre sus derechos y así evitar los fraudes. Hemos cogido Calama para realizar esta actividad. Lo que busca fundamentalmente es dar una señal a la comunidad de que el trabajo en conjunto, tanto de los servicios públicos, de la comunidad y de las autoridades, va a buscar un fin último que es la protección de los derechos del consumidor. En la ocasión, organismos como la Superintendencia de Salud, Policía de Investigaciones y el Servicio Nacional de la Discapacidad instalaron módulos para ofrecer distintas informaciones al público. A nivel de la región de Antofagasta y particularmente en Calama, recordemos que el año pasado ya recibimos más de 1.200 reclamos. De eso, el 21% de los reclamos decían relación con Calama. Es decir, estamos hablando de alrededor de 2.205 reclamos recibimos en esta región. Lo que refleja sin duda un avance importante en materia de protección de los consumidores y fundamentalmente el hecho de que los consumidores conocen mejor sus derechos y se atreven a ejercerlos. La idea de la actividad fue recordar a los calameños que ante cualquier problema con la adquisición de sus productos pueden hacer valer sus derechos en la oficina del CERNAC de la ciudad y a través de otras plataformas. A través de internet están los call centers, un sinfín en verdad de instancias en que la persona pueda hacer su reclamo. Lo importante es hacer el llamado a que los consumidores, frente a cualquier duda o cuando sientan que se están vulnerando sus derechos, ingresen el reclamo porque frente al reclamo nosotros podemos operar. Y con la nueva ley de CERNAC tenemos tiempo y también lo más importante es que las empresas tienen tiempo de respuesta. Si no son efectivas procedemos a multarlas y a interceder ante tribunales para que se haga la denuncia respectiva y se comience el proceso en favor del consumidor. El llamado es a reclamar y hacer valer los derechos cuando estos son pasados a llevar por las empresas.